En Cali está la campeona mundial del BMX en la categoría Challenger. A sus 13 años, Valentina Velázquez tiene claro que su gran meta es el oro olímpico. Y para conseguirlo tiene la mejor inspiración, la doble campeona dorada Mariana Pajón. Desde el primer día que se subió a una bicicleta, Valentina Velázquez se propuso ser campeona del mundo. Para poder ser campeona mundial tengo que trabajar más duro y eso fue lo que hice. Y es que por las pistas del BMX en Cali rueda el talento, pero también el sacrificio. Me tuve que salir de mi colegio licencial en diciembre del año pasado, pero este año en enero entré a un colegio virtual. Entonces pues sigo estudiando, seguí estudiando, pero también trabajando muy duro para el mundial. Inspirada por la doble medallista olímpica Mariana Pajón, Valentina emprendió su ruta llena de triunfos. Me empecé a motivar porque pues ganó los olímpicos, entonces fue como bueno, en este deporte sí se puede. Y al otro año quedé quinta, entonces me motivé más. Y cada vez tiene más motivos para continuar. En su última salida internacional en Estados Unidos, donde consiguió tres medallas, Valentina coincidió con su ídolo Mariana Pajón. Que fue en Tulsa, Oklahoma. Pues ella me dijo, es que vale, te vas montando muy bien, estás andando muy duro, entonces pues eso me motivó mucho. Y aunque su proyección olímpica está para el 2024, la actual campeona del mundo y dueña de innumerables títulos internacionales y nacionales, Valentina Velázquez, es una de las candidatas a seguir los pasos de la reina del BMX.